hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal problemitis un problema una solución hoy veremos cómo activar el MFA o factor de autenticación múltiple en github manos a la obra espero les guste lo primero que vamos a hacer en este caso es ingresar a la página de github.com luego de eso vamos a buscar la opción de iniciar sesión y vamos a usar nuestro usuario en caso tal de que no lo recuerden también pueden ingresar con la con el correo electrónico con el que se registraron y su contraseña en este caso vamos a necesitar sólo nuestra contraseña y ya estaremos en la página de bienvenida vamos a buscar el icono de nuestro perfil y la opción que es settings configuraciones una vez allí buscamos la sección de seguridad que es donde podemos cambiar nuestra contraseña y donde podemos activar el factor de autenticación múltiple o MFA una vez allí le vamos a habilitar y nos va a ofrecer dos posibilidades o dos opciones la primera es configurar nuestro teléfono o número de teléfono para recibir mensajes de texto o configurar una aplicación ya sea una aplicación en nuestro dispositivo o en nuestro computador al darle clic aquí vamos a obtener unos códigos que son para recuperar nuestro MFA en caso tal de pérdida sugiero que los descarguemos o que los copiemos y los guardemos en alguna parte y él igual nos sugiere unas aplicaciones como Keeper o LastPass para guardar estos códigos les vamos a dar en siguiente una vez acá él nos genera un código QR el cual debemos escanear con nuestro celular si es que así lo deseamos para activar el MFA en caso contrario podemos darle clic aquí para ver un código este código lo podemos ingresar en una aplicación virtual desde nuestro equipo para poderlo activar en mi caso uso una aplicación muy muy recomendada que se llama Authy realmente es excelente porque te hace copia de seguridad y backup de los códigos y de los sitios donde tienes activado el MFA y es muy sencilla de usar aquí lo único que vamos a hacer es agregar una cuenta vamos a copiar el código que nos genera la página de github una vez lo copiamos lo pegamos le vamos a agregar cuenta al agregar cuenta nos solicita que le pongamos un nombre a nuestra nueva cuenta y vamos a ponerle problemitis github y aquí ya le podemos dar guardar no bueno no tenemos que seleccionar un color primero seleccionemos este negrito y le vamos a dar guardar una vez allí ya nos empieza a generar el token para nuestro MFA entonces lo que aquí necesitamos hacer es copiar uno de estos que ya se venció y lo pegamos cojamos este nuevo código lo pegamos y le vamos a habilitar una vez habilitado aquí ya vemos que ha sido satisfactorio nos muestra unas opciones también de seguridad que podemos usar y veremos más adelante damos clic aquí en la X vamos a probar que esto funcionó cerramos sesión y vamos a volver a iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña y una vez le demos iniciar sesión nos solicita nos solicitará que ingresemos el código MFA saber iniciar ya entonces nos vamos a nuestro aplicativo ya sea google authenticator audi o un dispositivo de tu preferencia y le damos copiar y pegar el código y ya estaremos en la página de bienvenida de github en nuestro perfil eso ha sido todo por hoy amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal y seguir nuestras redes sociales arroba problemitis un problema una solución chao chao